Vuelve la luna, buscando una sola verdad Ay oye luna, que tanto buscas por acá Dime que se te perdió, si sola aquí me encuentro yo Que tiene tu magia hoy Perestroika, exótica Siempre busqué la razón en otro corazón Nunca pensé descifrar lo que sentía yo Tuve miedo, miedo de perderme Sin encontrar ninguna explicación a lo que pasaba por mi mente A todo eso le decía que no cuando lo encuentres Nunca lo dejes Nunca lo dejes caer Siente la fuerza que te hace volar Siente la vida, siente la paz Nunca dejes de soñar, soñar Cuando lo encuentres Nunca lo dejes Nunca lo dejes caer Oh no Nunca lo dejes caer Oh no Nunca lo dejes caer Oh no Vuelve la luna Vuelve la luna, buscando una sola verdad Ay oye luna, que tanto buscas por acá Tuve miedo, miedo de perderme Sin encontrar ninguna explicación a lo que pasaba por mi mente A todo eso le decía que no cuando lo encuentres Nunca lo dejes Nunca lo dejes caer Nunca lo dejes caer Siente la vida Siente la vida, siente la paz Nunca dejes de soñar, soñar Cuando lo encuentres Nunca lo dejes Nunca lo dejes caer Oh no Nunca lo dejes caer Oh no Nunca lo dejes caer Oh no Vuelve la luna, buscando una sola verdad Ay oye luna, ya sé por qué estabas acá